Quiero hablar de creatividad y cerrazón, de tormenta cerebral y de anteojeras. Vinculado al tema tributario, ¿por qué decimos esto? Porque en Bahía Blanca, acá no se discute si hay que bajar el gasto o subir el ingreso municipal. ¿Te acuerdas en el primer programa que yo hablé que me parecía que la municipalidad se estaba nutriendo de muchos inmuebles y que estaba adquilando y que quería comprar o que ha incorporado mucho al patrimonio municipal? No sé si mal o bien, pero me parecía que era el momento de empezar a discutir si realmente la municipalidad tiene que seguir creciendo en cuanto a lo de edilicio o quedarse ahí y no realizar más inversiones ni tampoco gastar más, que me parece que gasta bastante en concepto de alquileres. Claro, algunos pueden decir, hay que bajar el gasto. ¿Vos sabés más o menos quiénes son los que piensan? Sí, creo que el Estado no tiene que bajar el gasto. Bueno, pero si hay gasto superfluo, si hay un presupuesto superhabitario quiere decir que nos están cobrando de más, tendrían que bajar los tributos. En este caso no. En este caso la creatividad de algunos funcionarios o legisladores oficialistas parece pasar solamente, independientemente de la discusión ideológica que puede haber, solamente por aumentar los tributos, que en este caso es aumentar la tasa, porque ahora también le están dando una vuelta doctrinaria a esta idea de que los municipios pueden cobrar impuestos. Ahora parece que siempre el municipio cobró nada más que tasas, lo que significa que tiene que haber sido una contraprestación, y ahora parece que hay una doctrina moderna del derecho tributario que les permitiría, entre comillas, cosa que no ha pasado hasta ahora, recaudar impuestos. Es decir, crear un tributo sin necesidad de realizar por parte del Estado municipal ninguna contraprestación. ¿En qué se piensa? En la tasa, ya es conocida, la tasa a los combustibles. Y en una tasa de las exportaciones, Bahía Blanca exporta muchísimo, el puerto es muy trascendente, lo que significaría, por un lado, lo de los combustibles no sé cuánto, porque es para asfaltar calles, 2 millones al año, 7, 8, 10 cuadras por año de asfalto, quizá un poco más. Hay 3.600 de tierra. Bueno, pero no más que eso. Algo es más que nada. Y quizás un importe significativo, porque la exportación, no sé cuál será la alícuota, la exportación en Bahía Blanca es importante, el puerto es trascendente. Ahora, hay una paradoja, quizás no se quejen, porque es una medida oportunista, no se quejen el vallense, porque no va a ser el que lo va a pagar mayoritariamente, si bien el combustible sí, porque la tasa de exportación la van a pagar las empresas que hoy por hoy exportan, que son las empresas industriales, y los productores agropecuarios, los cuales no pertenecen mayoritariamente al partido de Bahía Blanca. Y también el combustible lo pueden llegar a terminar pagando mayoritariamente transportistas que traen mercadería de la zona. Es decir, puede pasar esta paradoja, que por ejemplo, un productor, qué sé yo, de Pigüé, mande trigo a Bahía Blanca, y cuando venda ese trigo, le cobran la tasa de exportación para obras que se van a desarrollar en Bahía Blanca. Y que el camión cargue gasoil para volver a Pigüé en una estación de servicio que está en una de las rotondas de Bahía Blanca, y terminen pagando una tasa de combustible para afaltar calles en Bahía Blanca, mientras ellos están pagando la tasa de la hectárea en Pigüé, que no sé, digo Pigüé, Goyena, en la localidad que se le quiera ocurrir. Pero lo que voy, es que parece que toda la creatividad está vinculada a eso. ¿No? Muestran que crearon una posibilidad de ingreso a la municipalidad como una gran idea, simplemente por crear una tasa. Así gobierna cualquiera. ¿Vos no te animás a gobernar así? Yo sí, yo sí. Si se trata de crear tributos, es muy fácil. Es muy fácil. Viste que, ¿sabés lo que es un caballo de tiro? Sí, vos sos de pico. Es un caballo, un sulqui. ¿Qué se le pone al caballo? Una anteojera. ¿Para qué? ¿Para qué se le pone una anteojera al caballo? Para no se espante. Claro, para que no mire para el costado. ¿Sí? Y el caballo no mira para el costado, pudiendo hacerlo, porque si hace así, mira para el costado. Y pesó un caballo. Claro, pero hay caballos que miran para el costado. ¿Qué pasa con esos caballos? Si vos vas en un sulqui y el caballo te mira para el costado, lo mandás al matadero y que hagan mortadela con él. No te sirve, porque maneja él en lugar de vos. Acá, a estos funcionarios de anteojera, no les pedimos que no miren para el costado. Pero les pedimos que se saquen la anteojera, porque si la creatividad solamente pasa por eso, por crear impuestos, me parece que a la larga vamos a terminar mal. Y además, el caballo se mira para el costado, teniendo anteojera, va al matadero, termina haciendo mortadela. Ninguno de los funcionarios de Bahía Blanca está en la fórmula de la FADEA. Así que no tengan miedo, que no van a ser mortadela. Sean creativos, busquen en la vuelta, porque esto es muy fácil. La tasa de combustible y la tasa de la exportación, a cualquiera se le ocurre. Dos cosas para terminar. Una que me había olvidado, parece un cuento de Fontana Rosa. Jacinto Arauz, Liga Cultural de Fútbol, una radio de Arauz va a través del partido y dice, no hay cabina ahí. Se pone acá, al costadito de la cancha, y le dice el línea, no, acá no pueden estar, el reglamento no lo permite. No, pero no hay otra manera, lo hacemos siempre. No, este hice. Y le dice, está bien, pero donde digan algo que no me guste, se acabó la transmisión. Bueno, eso parece un pintoresquismo pueblerino. Pero pasa, eh. Los árbitros eran de Bahía Blanca, el veedor Alberto Martínez y el árbitro de Apecío Marcos. Pero parece que la cuestión venía, no meramente porque a los árbitros le perturbaba el relator gritando los goles, que es ahí al lado, o lo que pudiera decir. Parece que esa misma radio, se llama El Tablón, el programa, había denunciado que una asociación de árbitros de Bahía truchaba los nombres de los árbitros para favorecer la carrera de uno que tiene proyección nacional. Para más puntaje. Una historia así, como que decía que iba Juan y iba Pedro, en realidad. Sí, y decían que Juan dirigía bien. Y lo descubrieron. Y entonces el pato lo pagan los del Tablón, que descubrieron eso, no pudiendo tener un sitio apropiado para transmitir. Me parecía una cuestión de... Y después llegan a primera, ve en la AFA y dicen la carrera, la extensa carrera, lo experimentado. Tantos partidos de la Liga Cultural. Era Pedro. Claro, no era ese.